Daco, Eva Méndez, Gringo, Costa, Chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando. Guacamole, palapeño, salva Hayek, Ricky Martín, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, le ven la vida loca. ¡Antonio, Panderas, dale! Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, corazón, muy bueno. Las Ketchup desperado, Mallorca si cortado, corazón, la pamba. Arriba, Carlos Santana, Selena Gomez, ¿por qué? Machete, enchilada. Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana. Guacamole, palapeño, salva Hayek, Ricky Martín, bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo, le ven la vida loca. Antorillo, Panderas, dale. Uno, dos, tres, tequila. Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, corazón, cerveza, muy bueno. Salsa, tequila, corazón, muy bueno. Hola, Somero. Cuarta costa, señorita. Enchilada, Ronaldo, fútbol de Ricky Martín. No hablo español.